Tengo que decirte que vives solo en mí en cada momento Día y noche así y si estoy hablando en vano Y no puedes comprender, ahora ya no importa No, 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 solo tengo que creer Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá Otro amor mejor Que otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Puede ser tan falsa Y puede ser tan cruel Y yo que moriría Porque tú me fueras fiel Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa No, no, lo que quiero es terminar Que otro amor vendrá Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo, otro amor vendrá Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Para ser feliz No me voy a engañar Sé que al final Nunca te olvidar Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Pero que puedo hacer Debo ser fuerte y luchar Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Y será mejor Que otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Que otro amor vendrá Que otro amor vendrá A veras como siento otra vez Vivo otra vez Quiero otra vez Que el amor llegará Otra vez Otra vez Carlos y otro amor vendrá En este desafío de estrellas Otro amor vendrá Otro amor vendrá Uno no 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 no